¡Mira qué bien! Cuando se despegan es que la cosa va como Dios manda. ¿Qué tal, amigas y amigos del Camino del Fuego? Hoy venimos a liar la parda. Vamos a hacer una cata de parrillas. ¿Y qué es eso de una cata de parrillas? Pues ahora es cuando el del Camino del Fuego hace así con la parrilla. No, 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 no. Tenemos cuatro parrillas distintas, cuatro formas de cocinar en el camado y las vamos a probar todas. ¿Con qué producto? Con el producto perfecto, con hamburguesas. Y cuando dijimos vamos a hacer catas de parrillas, que significa hacer el mismo ingrediente en distintas fórmulas, dijimos vamos a comprar la hamburguesa más barata y total. Y dijimos no, 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 no puede ser porque si partís de un producto malo lo único que obtendrás es un resultado malo. Así que nos fuimos a la web de pepechuletón.com y pedimos casi nada, hamburguesas de buey. ¡Madre de Dios cómo huele esto! O sea, si desgracia una hamburguesa, alguien me da una paliza. Si os parece bien, os cuento en qué consiste. Hay cuatro formas de hacer hamburguesas. Una con parrilla de hierro fundido abierta, como esta, que os dejo el enlace aquí. Otra con la plancha reversible de hierro fundido, que va a coger más calor pero que no va a pasar el humo y la vamos a hacer por el lado de la marca también. También tenemos una review aquí arriba. Y luego vamos a hacer la cocción en las parrillas que vienen de serie en Joe, ¿de acuerdo? Pero de dos formas. A la derecha, cocinado indirecto, es decir, con deflector o como se suele llamar, cocina inversa. La hamburguesa sobre calor y cuando esté hechecita, la pasamos a la izquierda y la marcamos en el fuego vivo. Y a la izquierda, directa, sobre la brasa. Tenemos cuatro opciones, mismo con trincante y, por supuesto, ya que estamos en el camino del ciego, haremos una cata a ciegas. ¿Alguien lo pone en duda? ¿No? Pues venga, preparamos las dos primeras hamburguesas y continuamos. Bueno, mientras yo voy preparando las dos primeras hamburguesas, le podríamos preguntar a Pepe, de Pepe Chuletón, qué tienen de particular las hamburguesas de buey. Pepe, explícanoslo. ¿Qué tienen de especial mis hamburguesas, John? Ahí tienes buey. ¿Dónde pone? Vale, macho castrao. Vale, pues es un buey, sin más. El buey es un animal, un macho, un vacuno macho de más de cuatro años. Bien, pues este tío, el John, me cago en que te subo en máquina. Después de cocinando a ciegas, ahora tenemos el camino del fuego, que está que flipas ese canal. Os invito a todos a darle a la campanita, a seguirlo y a comprar chuletones y hamburguesas en Pepe Chuletón. ¿Dónde lo pone? Por aquí al lado. Venga, ¡aupa ahí! Venga, John, un abrazo, tío. Nuestros dos primeros contrincantes están dispuestos a meterse en la boca del camado. Madre mía, qué diferente huele una hamburguesa bien hecha de buey. Qué diferencia con las hamburguesas chungas que venden por ahí en ciertos supermercados. Number one, cocción indirecta. Number two, cocción directa. Ya empiezan a sonar distinto. Chan, 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 chan. Ahora os enseño cuando les dé la vuelta. La de la brasa directa ya exige una vueltecita rápida. La de la brasa indirecta exige paciencia. Así que desenganchamos, le damos la vueltecita y la ponemos otra vez. A la otra la dejamos un poco más porque al ser indirecta le está costando un poquito. La segunda, la indirecta, está lista para darle la vueltecita. Así que a ver si lo consigo porque se me resiste y no se puede resistir. Vuelta dada. Se está haciendo de forma indirecta, no está sellando como la otra. Luego le daremos un golpe de sellado. Y la de la izquierda está a punto de decir ¡sacarme de aquí! Parrilla directa despegada perfectamente. Lista para venirse al plato number one. Como son cada plato distinto, quedaros con el plato. Este plato es la de la hamburguesa hecha a fuego directo. Parrilla indirecta. Ya se despega también, así que la pasamos al fuego directo para marcarla un segundito. Lo que se llama cocción inversa. La dejamos unos segundos. Nada, lo justo para que se nos marque un poco, se nos grille. Le damos la vuelta y vamos a cargar las siguientes parrillas para nuestra competición. 20 segundos después, le damos la vuelta porque ya habremos conseguido marcarla. Marcada está, colocada está, ha cogido colores, pero no lo veo, pero me lo imagino. Han pasado los 20 segundos del marcado. La sacamos porque ya estaba cocinada y no queremos ahora que se nos pase y se nos quede como una zapatilla. Jolins, cómo se nota en el guante, dándolo todo. Y ahora me toca cambiar todas las parrillas, calentarlas de hierro y volvemos a por el segundo round. Ya tenemos las parrillas de hierro fundido listas para ir a coger temperatura a nuestro camado, que a lo tonto a lo tonto se ha puesto a casi 400 grados, cosa que en el momento actual no nos viene mal, porque así se calentarán más rápido las parrillas y en cuanto estén calentitas, vamos a por el segundo asalto de las hamburguesas. Las segundas con trincantes están listas, ¿cuáles serán mejor? En hierro, en fuego directo, en fuego indirecto, lo sabremos en breves instantes. Las dejamos ahí, cogiendo velocidad y ritmo. Vamos, chicas, os tapamos y en unos segundos estamos con vosotras. Pues en mucho menos tiempo se han puesto a chillar como unas posesas, han empezado a soltar humo y hemos dicho, chicas, ha llegado el momento. Mira qué bien, cuando se despegan es que la cosa va como Dios manda. Segunda, hasta das la vuelta, ahí va el humo, cerramos y en un minutito como mucho, minuto y medio, las tendremos a las dos con trincantes listas. A ver, primera conclusión, con hierro hacen mucho más humo, se hacen mucho más deprisa y tenemos burger number one. Y por lo que me dicen los que ven, se marcan mucho más bonito, así que de momento, visualmente, menos para el ciego, las number one son las de hierro. Las dejamos el reposo justo y hacemos una cata de cuatro y a ver cuál sabe. Ave César, los que van a matar hamburguesas, te saludan. Me las han mezclado, ya me han dicho, no te hagas ilusiones, te las hemos mezclado. Number one, venga, vamos a hacer una cosa, las vamos a cortar al centro para enseñaros el efecto. Pensad que alguna ya se ha enfriado un poco, mirad el corte, ¿de acuerdo? La parte visual os la dejo a vosotros, yo corto un pedazo de la esquina, ¡ay, que me llevo el olor del buey es brutal! Hecha, muy bien hecha. Incluso demasiado, pero yo diría que esta queda un poco seca. Vamos a por la siguiente. Segundo round, cortamos al centro. Esta, al corte, es mucho más jugoso, ¿de acuerdo? Se deja pinchar mejor, aunque retiene los jugos, por lo menos a la sensación de pincho. Mantiene mejor el aroma, aunque... ¡Mmm! Vale, de momento vamos grandando con esta. Siguiente, en la lucha. La segunda tiene un puntito más, llamaría yo, agrio de la carbonización, del sellado, del caramelizado más ácido, más fuerte. Vamos a por esta tercera. Perdón, os enseño el corte. Esta está de lo más equilibrado. Está muy bien. Porque tiene la jugosidad por dentro y el caramelizado, el sellado por fuera, es menos seca, más jugosa. Muy bien, y vamos a por la cuarta. Pues no sé cuál es la mejor es esta, la segunda mejor es esta, la tercera mejor es esta y la cuarta mejor es esta. Están todas deliciosas. No dudéis en hacer vuestras hamburguesas en el camado, pero si tenéis todos los tipos de parrilla, nos quedamos con esta, que es cuál? Parrilla abierta, de hierro, hierro fundido abierta, ganadora del concurso de hamburguesas. Si os ha gustado nuestro concurso, marcar la campanita, suscribiros al canal, seguirnos en redes sociales, contárselo a vuestros amigos y nosotros volvemos en el próximo vídeo del Camino del Fuego. ¡Hasta la próxima! Adiós.